Yo tengo una novia Murmura doña Rosa, como madre cuadrita Se empieza a carcajear y doña Petra dice Siempre la más hermosa, parece licuadora Se va a desbaratar Él vuela para el baile y muy escandalosa Si vamos a la disco, no para de bailar Y yo le digo, no seas tan sabrosa Ahí vienen mis amigos, me van a contorear Y ella me dice, no sufres el que invito Todos quieren conmigo y soy para ti nomás Él vuela para el baile y muy escandalosa Si vamos a la disco, no para de bailar Y yo le digo, no seas tan sabrosa Ahí vienen mis amigos, me van a contorear Y ella me dice, no sufres el que invito Todos quieren conmigo y soy para ti nomás Y ella me dice, no sufres el que invito